Sabes que me gustas, que me vuelves loco Eres con quien quiero calmar mis antojos Voy a confesarte lo que me hace sentir Son tantos deseos, te los voy a decir Quiero ser tu novio, tu amante atrevido Quien te da caricias y besos prohibidos Quiero hacerte mía, creerás que estoy loco Es que eres tú la dueña de mis antojos ¡Sí, señor! ¡Cántale, Julio Henao! ¡Mamacita! Sabes que me gustas y aunque sea solo un rato Quisiera tenerte desnuda entre mis brazos Voy a confesarte lo que me hace sentir Son tantos deseos, te los voy a decir Quiero ser tu novio, tu amante atrevido Quien te da caricias y besos prohibidos Quiero hacerte mía, creerás que estoy loco Quiero hacerte mía, creerás que estoy loco Es que eres tú la dueña de mis antojos Quiero ser tu novio, tu amante atrevido Quien te da caricias y besos prohibidos Quiero hacerte mía, creerás que estoy loco Es que eres tú la dueña de mis antojos Tres, 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 tres Gracias por ver el video.